Vamos con el siguiente signo, que es Leo. Leo, bueno, sea disciplinado con la actividad física. De ella, usted obtiene vitalidad, porque nuestro cuerpo también tiene que tener movimiento. Usted sabe que la medicina china dice, estancamiento-muerte, movimiento-vida. No sé qué, ahí también muéase un poquito, si nadie me está pidiendo ser como el jardinero de la Marilyn, pero... Que estaba bien, ¿eh? Sí, se pareció un poco a mí. Bueno, de ahí uno obtiene la vitalidad y la capacidad de concentrarse, la sensación de bienestar que tanto aprecian. Muérese un poquito, camine, no ande tanto en auto, estacione un poquito más lejos y camine un poquito en el día. En el negocio ya no volverá a meterse en negocios con la misma persona, pero la pérdida de tiempo y energía ha dejado algo positivo. Una idea clara y de cómo deben ser las cosas para tener éxito. Los fracasos son grandes enseñanzas de la vida, las equivocaciones también, porque uno aprende, ¿no es cierto, Panchita? Exactamente, uno aprende, evoluciona, adquiere humildad, sensibilidad. Además que si hay algo difícil es encontrar un buen socio en cualquier cosa. No, yo creo que es casi una suerte, que poca gente tiene esa suerte. En el amor, cada persona que está en una relación amorosa necesita un espacio para ser ella misma. Eso es lo que usted debe hacer con quien ama. No sea posesivo con ella, las personas son libres, lo que nos une son los lazos de amor y no las cadenas. Si alguien tiene que hacer un regalo especial a un leo esta semana, ¿qué es lo que debería recibir ese leo para que se fije o quede ahí como metido con esa persona? Bueno, yo diría que los leos aprecian mucho la amistad, la... ¿cómo se llama eso? Ponerse con la amistad, la fidelidad, la amistad, la lealtad y un buen abrazo. A los leos les encanta. ¿Son regalones los leos? Son muy regalones, son gatitos. Sí, como gatitos. Como gatitos, les gusta el ronroneo. O sea, el contacto piel con piel funciona. Y decirle, estoy contigo en las buenas, en las malas, cuentas conmigo, soy tu amigo. O sea, al leo le gusta que le den confianza. Exactamente, el fuego. El fuego, lo que necesitas es que lo alimenten. Claro, como el sagitario. Y yo tengo una amiga, Leo, que está muy triste porque terminó su relación con un libra. Un libra que nunca le ha jugado recto. Ella va a encontrar el amor. Hoy, le pusiste ahí, le pusiste todo lo que ya. Me está voltado siempre mal. Yo siempre he querido que dejes a ese libra. Bueno, Leonita, te deseamos todo lo mejor. Aquí todo el panel está haciendo fuerza para que tu corazón, como un radar, busque el amor verdadero y la persona que sea sincera conmigo.